¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y esta vez os traigo la primera descarga de un mod menú de GTA V en PS4, la verdad, increíble Y bueno, como ya sabéis, hace dos meses y algo, subí el primer mod menú de PS4 Que bueno, que lo creó el creador del Serendipity, del famoso Serendipity en PS3 Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Que el creador ha dejado la descarga, incluso ha actualizado el menú, lo ha mejorado bastante Y ha dejado la descarga, es algo rara, vamos a analizarlo y al igual me ha dejado el vídeo que estoy viendo de fondo Para que lo podáis ver cómo funciona y demás, porque esto no es fake, ¿vale? Porque es el creador del Serendipity, ojo, es un dios superior Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo lo instala y cómo funciona esto en PS4 Camilo, cabrón, estoy jodiendo el GTA, Camilo Bueno, para empezar, bueno, enciende su PS4 y entra al navegador ¿Y qué está cargando ahí exactamente? El PS4 WebKit, ¿vale? Que esto es para cargar, pues, códigos y demás, ¿vale? El mod menú no es un SPRX, bueno, es como un SPRX, pero se carga con el WebKit Manager Y necesitas una PS4 con 1.76, como ya comenté hace bastante tiempo Es vulnerable y se pueden hacer muchas, muchas cosas Y bueno, lo que es el mod menú es un .bin, ¿vale? Acaba en .bin, es como un e-boot en PS3 Bueno, es bastante raro y se ejecuta con el WebKit que entras al navegador y demás No sé exactamente dónde pone el menú, si en un USB o en algo para que lo pueda cargar Pero la verdad es que está bastante chulo, lo ejecuta Y bueno, algo que ha dejado bastante claro es que mediante este método No se puede consumir tanta memoria como un SPRX normal en PS3 Por lo que el mod menú está muy limitado y hay muy pocas opciones Porque no puede poner lo mismo que en PS3 Si no, pues incluso podría meter Serendipity en PS4, ¿vale? Como veis, pues puede cambiar de personaje Está súper fluido, ¿vale? O sea, va súper bien El diseño es bastante sencillo, incluso es un menú base, ¿vale? Con el que ya lo publicó en PS3 Así que bueno, pues lo ha hecho aquí en PS4 Y la verdad es que está bastante chulo Y bueno, pues hay cosas bastante raras, ¿no? Así personajes que hemos visto Luego las típicas opciones como Good Mod, Invisible Que no te seca la policía, las más y más estrellas Súper salto, munición infinita Munición explosiva, darte todas las armas Y bueno, volverte a cambiar de personaje La verdad es que está bastante chulo Y eso, el diseño no es nada llamativo y demás Pero lo que muera son las opciones Este mod menú seguramente funcione en una sesión pública, ¿vale? Pero claramente hay que tener muchos cojones Para meterse con este mod menú en una sesión pública Cuando aún no hay antivans, ¿vale? Luego también tenemos aquí pues el teletransporte, ¿vale? A un webpoint, ¿vale? A un punto que tú marques en el mapa Al aeropuerto, a Forzankuro, al Maze Bank Al Monte Chilean Y a un montón de cosas más, ¿vale? Bueno, también deciros que se está sacando un exploit Bueno, están haciendo un exploit Para PS4 en la versión 4.5, ¿vale? La verdad es que está bastante chulo Y bueno, pues hay unos hackers que están muy locos Que lo que te hacen, o sea, lo que necesitan son beta tester Y lo que hacen es que te envían Un kit, ¿vale? Y bueno, tienes que ejecutar un programa en Python En tu ordenador Y con ese kit tienes que soldar la tu PS4 16 cables y demás Una movida increíble Y bueno, pues si también os animáis Pues os lo dejaré en la descripción Por si a alguien le interesa Pues yo que sé, arriesgarse Y probar estas cosas Y ejecutar estos tipos de menús Como veis ahí, pues está expandiendo vehículos También puede poner good mode a los vehículos Y un montón de cosas más Pero bueno, ya os digo Que está bastante limitado Hay que esperar un poquito Bueno, a que lo vayan mejorando A que saquen un nuevo método Para poder consumir más memoria Y para poder meter más opciones al menú Porque de esta manera Pues habrá unas 20-30 opciones nomás Y pues no se pueden meter muchas más Incluso el creador, bueno Ha dicho que tiene bastantes errores Y que seguramente lo vaya actualizando este menú, ¿vale? Y, bueno, pues hay muchas veces Que salen errores Que las notificaciones no salen bien Porque te van notificando Según lo vas cargando, ¿vale? Y hay muchas cosas, bueno Pues que se crasean Y demás, ¿vale? Así que eso pues lo irá arreglando Y a ver qué pasa A ver si sale ya Nuevos exploits Para versiones más recientes del PS4 Porque ahora mismo Conseguir una PS4 en 1.76 Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado Y a ver si sale, pues por ejemplo La versión 4.5 Y se puede hacer lo mismo Que la 1.76 Y eso A ver qué vais opinando, ¿vale? Sobre todo esto Que está avanzando muy rápido, ¿vale? Y bueno Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil